Hay Ojitos Hay ojitos que roban la calma y los tuyos me la están robando Y por ellos se muere mi alma, hay ojitos que me están matando Cada vez que me ven tus ojitos, mi pobre alma empieza a suspirar Cada día yo los veo más bonitos por su bello modo de mirar Hay ojitos, ojitos bonitos, hay boquita, boquita preciosa Yo me sueño que estoy en tus brazos, yo me sueño besando tu boca Aunque tú me desprecias, te quiero Aunque nunca me des tu querer, tú bien sabes que por ti me muero Y el desprecio me hace padecer Hay ojitos, ojitos bonitos, hay boquita, boquita preciosa Yo me sueño que estoy en tus brazos, yo me sueño besando tu boca Y el desprecio me hace padecer Yo te digo diez que yo te quiero Y el desprecio meтяo lean Y el desprecio me hace padecer